Surcando tierras donde las vertientes vuelcan su caudal sediento Arando trechos de canal silvestre, de hadas y milenarios leños Soles de púrpura candente, rapsodia circundante Se pierde en lo hondo de la laguna Música 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 Trazando arcos de silencios mudos, partos de calma y energía Sotiles lazos de intercambio mutuo tejen un áurea que transpira Rayos del invisible espectro Párpados rociados se entregan al rato compartido Música 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 Música